Este oficio de cantante me brindó mil alegrías Y con fuerza y emoción entregué en cada canción lo mejor que hubo en mi vida Este oficio de cantante me hizo una mala jugada Y mi mundo de color se hizo gris como el dolor Me enfrentó a una encrucijada la mujer que amo yo Que ansia de casar ahora Me pidió que al verla entrar frente a Dios, frente al altar Como regalo de boda Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Mientras ella se une a él No verá mi padecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María El peor de los instantes Hoy me dejan como pago Este oficio de cantante Y te dejaré partir Aunque me doy el amor Este oficio de cantante Me dio éxitos y aplausos Y en mi largo caminar Solo vi felicidad Nunca supe Nunca supe de fracaso La mujer Que amo yo Que ansia de casar ahora Me pidió que al verla entrar Frente a Dios, frente al altar Como regalo de boda Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Ave María Mientras ella se une a él No verá mi padecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Ave María Ave María El peor de los instantes Hoy me dejan como pago Este oficio de cantante Gustavo González